Pregunta, ¿qué falló? ¿Quién es el responsable? Tuvo a lo que ver el motorman, fallaron los frenos, el gobierno ya le echó la culpa al motorman, las empresas también. Ahí habló Florencio Randazzo, Paulo Fernando en Radio La Red, con Jorge Real, dijo, nunca se me pasó por la cabeza renunciar. Contó que anoche no durmió, que anoche la pasó muy feo, que está haciendo todo lo humanamente posible para poder solucionar esto. Pide que no le pidan justamente todo, porque hace un año que está, y esto viene de hace 50 años, le bajó un poquito el pulgar o el tono a esta teoría delirante de Luis de Lía, de decir que había sido una especie de atentado de Pino Solanas y de Rubén, el pollo sobrero. ¿Se acuerdan del Twitter de ayer que contamos de Luis de Lía que decía algo así como, bueno, qué casualidad, ahora que Randazzo quiere ser candidato a diputado, podría haber sido el Pino y el pollo, el Pino Solanas y el pollo sobrero, un papelón, que hasta el mismo Randazzo se encargó. Irresponsabilidad, ¿no? Saluda, típica de Luis de Lía, que se encargó de desmentir el propio ministro Randazzo. Bueno, vamos a las responsabilidades. Están declarando ahora los maquinistas, que están detenidos e incomunicados. El juez Rodríguez le está tomando declaración ahora a Daniel López, que es el motorman del tren Chapa 1, el embistente, a Pablo Suárez, que es el jefe de la formación del Chapa 1, a Raúl Ahumada, que es el motorman del tren Chapa 19, el embestido, y a Gabriel Di Paola, que es el jefe de la formación del Chapa 19, el tren embestido. Son cuatro. Los cuatro están detenidos, incomunicados, y los dos motorman están acusados de estrago. Doloso, seguido de muerte. ¿Los dos motorman de la Chapa 1? De la Chapa 1 y de Chapa 19. Sí, embistente y embestido. ¿Por qué sería, en este caso, del embistente? No, perdón, del embestido. Del embestido. Bueno, esa es la gran pregunta, porque en todo caso debería ser solamente el embistente, porque el embestido estaba detenido esperando la orden de la señal para poder avanzar, para poder entrar en la estación de Castelar. ¿Cuál es la versión oficial? Vamos a explicar lo que dijo Randazzo, que no quiere decir que sea la verdad, es lo que dijo el Ministro Randazzo, y nos vamos a llevar con algunos gráficos. Lo que deja a entrever Randazzo es la responsabilidad sería de Daniel López, del motorman del tren 3727, el embistente. Lo que dijo Randazzo, y voy con este gráfico, los frenos del Chapa 1 funcionaban. Y mostró una facturita que yo tengo acá, de que los frenos se los compararon a Brasil. Acá está la factura que mostró ayer Randazzo, los frenos los compararon a una empresa brasileña, ahí lo pueden ver, con fecha noviembre del 2013. ¿Y qué hay con respecto a las denuncias, supuestamente, que habían hecho los delegados respecto de que esto no funcionaba? Bueno, esta es la gran pregunta. ¿Qué randa? No, digo, pero ¿hay alguna denuncia formal? ¿Hay algún acta? La fraternidad se opone a esto, y dice que también hay sistemas más modernos de frenado automático, en caso que supongamos que haya un motorman delirante que no frena nunca, y que este hombre tiene una responsabilidad. ¿Hay algún sistema aleatorio como para parar a un hombre que esté descontrolado? Se llama freno ATP. Freno ATP. Me lo explicaba ayer Mónica Slotower, que conoce mucho mejor que nosotros, me decía que en otros países del mundo hay un sistema que vos pasás señal 1, señal 2, señal 3, y el motorman está en otra cosa, frena solo el tren. Y bueno, eso no está. No lo tenemos. Eso es lo que le están pidiendo hace muchos años los sindicalistas al gobierno, o a las empresas, mejor dicho, pero bueno, el gobierno... Hubo cambio de vagones, pero los vagones no estaban por esa tecnología. Compraron vagones, compraron muchas cosas, cambiaron vías, pero eso no lo compraron, que sería fundamental. Igual sería fundamental que los motorman presten atención, pero si el motorman no está prestado atención, si pasan 3, 4 señales, automáticamente el tren se detiene por este servicio de freno. ¿Qué pasa con los celulares? Porque sabemos que le secuestraron los celulares. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Intentar saber si en ese momento estaban chateando, por ejemplo? ¿Te acordás que de Marcos Antonio Córdoba, el tren de la tragedia de 11, se investigó, se había mandado mensaje de texto, y se comprobó que no mandó ningún mensaje de texto al momento de la tragedia? Bueno, lo mismo quieren hacer con el motorman López, del tren en Vistente, saber si estaba mandando mensajes. Lo que dejan entrever fuentes de la investigación es que puede ser que haya una distracción del motorman y que tal vez había más gente dentro de la cabina. Ahora, ¿qué dice Randazzo? Insisto, dice, el señalamiento funcionaba, los frenos estaban bien, hubo doble control de alcoholemia, le dio cero al motorman, y ahora sí vamos al gráfico, por favor, le pido al director, el gráfico de la curva ascendente de la velocidad. Esto es lo que compromete mucho al motorman. Que no quiere decir, y podemos hablar también de la empresa, que no, porque con esto la empresa lo que quiere es salvar su negocio, que son los subsidios. Claro. Que le echen toda la culpa al motorman. Que son bastantes. Que son los subsidios, ahora si querés damos los números. El motorman es de la empresa también, ¿eh? Obviamente, porque la responsabilidad en última instancia también es de la empresa, porque ¿quién selecciona al motorman? La empresa Ferrovías y Metro, las dos empresas, Ferrovías del Grupo Romero y Metrovías del Grupo Rojo. ¿Y quién debe controlar también? ¿La CNRT? Obviamente, la CNRT está procesada, Eduardo Sicaro, por la tragedia de once. Si quieren, podemos poner acá, si les parece bien, el gráfico que muestra, bueno, si no lo cuento yo, el gráfico que muestra la curva de la marcha. La velocidad viene así. El tren viene de Liniers, Morón, y quiere llegar a Castelar, obviamente no puede. La velocidad de Liniers a Morón, 60, 71, 72, ahí lo estamos viendo. Ahí lo ven. ¿Ves? Va subiendo, llega Morón y baja, cero. Se detiene Morón, suben los pasajeros. Arranca de nuevo, sube, 20, 30, 40, 50, 60, y se produce la colisión antes de llegar a Castelar. ¿A qué velocidad? 62 kilómetros por hora. ¿Cuál es el detalle? Que nunca baja la velocidad. Que el maquinista nunca frena. O mejor dicho, tal vez sí frenó y no le andaban los frenos. Claro, o no le alcanzó. O no frenó. Una de dos. Con la velocidad, frenar semejante bicho no es fácil, ¿no? Sí, lo llamativo es que pasó no una, sino varias señalizaciones en donde advertían sobre el stop definitivo. Bueno, eso es lo que dice Randazzo, que es la teoría del gobierno y la teoría de la empresa. Pasó cuatro señales. Pero por eso digo, que pasarse uno o dos, quizás el choque habría sido un poco menos fuerte. No tan duro. Pero digo, que si pasar una, dos, tres y cuatro, quizás hable verdaderamente sobre un problema técnico. O tal vez habla de que el conductor no vio nada, estaba distraído. Por eso son las dos posibilidades. Son las dos, Fernando, son dos posibilidades. Tal vez pasó una, dos, tres, cuatro señales, el tipo quería frenar y no le andaban los frenos. Es una posibilidad. La posibilidad dos, que es la que dejan entrever la gente del gobierno de récord, es que el maquinista estaba distraído, pasó cuatro señales, una de precaución y tres de peligro. Claro. Y nunca frenó. La velocidad es 30, 40, 50, 60 y en ningún momento baja. Lo que decían es ¿por qué antes andaban los frenos? En la estación de Morón anduvo, en la estación de Liner se anduvo, en la estación de Flores se anduvo. ¿Por qué en la estación de Castelar? Bueno, tal vez se descompuso. ¿Qué le sirve a la empresa esta versión? ¿Por qué? Porque no le tocan los subsidios. Obviamente, la decisión de fondo que todos estamos esperando, o por lo menos yo, es una estatización. ¿No? Para que se termine con este negocio impresionante de los subsidios de Roggio y de Romero, del cual el gobierno es absolutamente cómplice. Muchas gracias, Jonathan. Vamos a seguir minuto a minuto informando el día después de esta tragedia.